Estado por diferentes agrupaciones de abogados y también por ciudadanos que viven procesos judiciales de diversa naturaleza en Veracruz, el acceso a la justicia pues ha tenido un profundo impacto por diversas razones, entre ellas por la falta de autonomía del Poder Judicial. El Poder Judicial del Estado vive una crisis presupuestal que ha traído consigo la desaparición de 29 juzgados penales, civiles y familiares desde junio pasado para hacer frente al pago de la deuda que significan los contratos, que bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas heredadas por anteriores administraciones, que han sido además señalados de múltiples irregularidades. Esto lejos de privilegiar la justicia, bueno, pues lo que ocasionó fue un rezago en perjuicio justamente de las familias veracruzanas. La falta de autonomía del Poder Judicial también ha sido señalada por mantener presos o tratar los procesos a cientos de personas acusadas por el delito de ultraje a la autoridad, a pesar de que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los acusados, bueno, usted ya los conoce, conoce el caso de José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico del Senado, pero hay muchas otras personas en situaciones similares, en algunos que han sido incluso señalados o calificados como presos políticos. A esto se suma una evidente sumisión del Poder Judicial del Estado, la ilegalidad en algunas acciones, como el hecho de mantener en su cargo a la actual presidenta, a pesar de estar impedida por la Constitución del Estado. La crisis se vive muy fuerte en el Estado de Veracruz, esto mantiene estancada la impartición de justicia en la entidad y pareciera que no hay quien pusiera como cartas en el asunto o se preocupe por esto. Incluso esta situación ha provocado pues que trabajadores en varias regiones del Estado se manifiesten para dar a conocer, para revelar las carencias y necesidades que enfrentan, porque también esto pues ha golpeado a la clase trabajadora. ¿Qué acciones se deberían de tomar a su opinión, a su parecer, para evitar que se siga afectando los derechos humanos de la sociedad veracruzana? Sí, vamos también a pedirle al gobernador y además ya hiciste la denuncia y eso nos ayuda mucho, porque ya se enteran en Veracruz y en todo el país y esto ayuda a que se resuelvan los problemas, que es lo que debemos de procurar todos los servidores públicos. Entonces, de todas formas, vamos a pedir a las autoridades locales un informe sobre lo que tú estás planteando, si te parece. Gracias, presidente.